Buenos días, buenos días. Hoy estamos aquí en Jainé de la Oja, Artes Sin Límites. Estamos con el maestro Ernesto Yáñez desde Talavera, Castilla y León. Así es, Castilla y La Mancha, algo así, ¿no? No, Talavera de la Reina, en Castilla y La Mancha. Ok, pero pertenece a Toledo, algo así. A ver, la provincia de Toledo y la comunidad es Castilla y La Mancha, es problema geográfico, simplemente. Ok, bueno, la idea es que ahí estamos, ahí estamos, bueno. Ahí estamos, ahí estamos trabajando. Exacto, ¿cómo te encuentras maestro hoy? ¿Cómo te encuentras? Bien, 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 como casi todos los días. Bueno, sí, para comenzar, cuéntanos un poco del estilo que estás presentando en tus obras. Bueno, ahora mismo casi todo mi trabajo se va acercando un poco a la figuración, una neuro, se puede decir una neofiguración. Me interesa mucho el individuo y el ser humano como punto de partida de casi toda mi obra. Finalmente voy contando en ellas y con los diferentes materiales que cada pieza me va pidiendo. Normalmente trabajo el material según lo que me pida la idea en ese momento. Bueno, vemos algo muy interesante que es que trabaja mucho lo que es la pulpa, el papel y todos esos materiales importantes. Sí, la pulpa de papel fue el, a ver, yo vivo acá ahora pero vengo de Cuba y la pulpa de papel en Cuba se me fue el medio más idóneo para hacer piezas de mayor formato, más peso, más económica. Realmente vivía de reciclaje, reciclando el alambre, reciclando las cosas y fue un método en ese momento muy útil para poder expresarme porque al no encontrar nada la inventiva tiene que ser la reina y al final fue un material que he terminado enamorándome de él. Vivo en la dicotomía entre el papel y la piedra, lo ligero y lo pesado. Lo pesado. Es algo que no me puedo, desde entonces no me he podido despegar de ella y de hecho tengo piezas en grandes colecciones de papel hechas en pulpa de papel. Exacto. Maestro, pero yo me salgo un poco del tema, pero cuando usted crea eso, eso, cuando crea, cuando empieza a crear, me imagino que de pronto está acostado en la cama y empieza a pensar. ¿Cómo lleva eso a hacer una concreción? ¿Cómo se concreta esa idea? Yo normalmente casi siempre en las piezas que hago, lo que intento es contar una historia, casi siempre mi historia. Y a ver, boceto poco, casi siempre voy, cuando me enfrento a realizar las piezas, ya las he realizado 500 veces en mi cabeza. Entonces de alguna manera casi todo es un modelado directo, una talla directa. Ya la pieza la he resuelto y la he trabajado 500 veces en mi cabeza. A veces, cuando son cosas rápidas y boceteo la línea, a mí el plano es algo que se me resiste. Yo digo que todo el plano, el plano con todo el respeto a los grandes pintores, al dibujo, es un invento. Yo necesito la realidad, la tridimensión. El papel es un medio para llegar a algo, el lápiz, el dibujo, aunque es muy importante. Pero casi siempre el proceso es muy mental. Maestro, yo me acuerdo de una anécdota que me pasó. Yo era profesor de chicos de, aquí se llama bachillerato. Entonces, diste un curso de una semana de papel maché, pero entonces hicimos con alambre y todas esas cosas. Pero resulta que unas máscaras también. Entonces resulta que yo coloco eso y cuando vine a ver, lo guardamos y lo vinimos a ver y ya al día siguiente ya el ratón había hecho fiesta. No le ha pasado, no le ha pasado. No, porque yo siempre, desde siempre a la pulpa le he hecho boras, ácido bórico o boras directamente. Y eso no le gusta nada ni a los ratones ni a los insectos. Ok, 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 ok. Bueno, apúntenla, apúntenla. Bueno, maestro, ¿y cuántas técnicas conoces a través de lo que es la escultura? Porque vimos otras técnicas importantes. Bueno, sí, yo a estas alturas, te comentaba hace unos días cuando estábamos hablando, yo tengo una formación autodidacta y con el primer taller que trabajé, que trabajé con Arturo Estable, un escultor cubano que era músico y tal cosa. El tío me enseñó que finalmente debería abordar todos los materiales y buscar el lenguaje de cada material. Y en final, cada vez que me enfrento a una piedra, a una cosa, al barro, al papel, lo que busco es sacar el límite al material. Buscar hasta dónde me lo permite y los límites del material y el mío. Tengo la libertad y como no tengo vicios de una escuela, de una academia, puedo cometer los errores que se me ocurran sin ningún tipo de tabú ni cosas. Es más que nada el material. Te lo digo, el único que se me resiste es el metal, al cual le tengo mucho respeto, porque es una entidad y con un concepto en sí mismo muy potente. Hay que tener mucho valor para prestarse al metal. Vamos a compartir una pantalla sobre lo que es la parte de esos trabajos que ha venido haciendo durante cierto tiempo, maestro. ¿Pero cuánto tiempo lleva usted trabajando todas estas cosas, todas estas obras? Yo empecé a trabajar, lo primero, el primer material que me enfrenté fue siete años. Diecisiete años. Sí, ya tengo cincuenta y cinco, saca la cuenta. Sí, sí, así es. Así es, sí, señor. Ahí quedándole. Bueno, aquí vemos estos bailarines, no sé. No, esto es una pieza que aborda la violencia. Es un señor maltratando a una tía con una cuchilla en la mano. Es una pieza que está en una gran colección y que ha estado en muy buenas exposiciones. Esto es mi juego con la dicotomía de la paternidad. Yo soy un niño, el embarazo. Yo quiero ser, ay, esto es muy mayor, pero es una manera de juego con eso, con la defensa del papel del hombre en la crianza de los niños, de la educación, en la implicación. Un caballito de marco jugando el sueño de amamantar a un niño. La maleta también es un símbolo muy común en mí del viaje, del camino. Pues finalmente la emigración o el viaje es toda tu vida. Exacto. Bueno, ahora viene algo que se llama obras en piedra. Entonces aquí se ve estas piedras que vemos aquí alargadas, pues de pronto aquí está recién pues trabajado, porque se ve que hay polvo en el ambiente en ese momento. Tiro muchas fotos en el taller del proceso de las cosas. Ya te he comentado que mis obras y mi trabajo es el producto del caos. Ya le mostré si es el taller. Mi taller es un caos total. Adoro el orden, pero no me está permitido. No está a mi alcance. Bueno, aquí vemos un señor como un poco así, adulto, bastante adulto. Sí, sí. A ese le falta por atrás. Ese señor tiene la cabeza abotonada. Eso es un, eso es un, tú por atrás no des la foto, ya está otra historia, otra pieza. Todo esto son mármoles portugueses. Mármoles. La primera, la del señor del tú era un Carrara. Esto es un mármol portugués de una de las piezas más recientes. Esto es un mármol de aquí, de cerca de donde vivo, de las canteras de Montesclaro, que es de donde salió el mármol para las Cibeles de Madrid. Es de esta cantera. Esto es granito. Esta pieza, estas son mis cabecitas. Exacto, maestro. Y ese, ese granito y esos mármoles, usted los talla con Mototool, con cincel, o usa... Trabajo, a ver, trabajo normalmente con, con martillos, martillos, martillos neumáticos y radiales. Sí tengo, trato de utilizar la mayor herramienta posible para evitar el coste, el coste físico. Sí, sí, sobre todo que el corte físico siempre se encarga de fracturar a veces. Cuando se pasa de, de, de fuerza se fractura y vean, ya serían dos piezas. Bueno, pero ya eso, eso, ya eso se va con el tiempo y sabes exactamente hasta dónde pegar. Al final la fuerza bruta siempre tienes que utilizarla de alguna manera, hasta un punto. Esto es una belleza. O sea, esta parte aquí es muy interesante porque es una entrada que viene de aire y se encuentra acá y se ve pues atrás, pero me imagino que esto fue trabajado con manos de seda. Bueno, a ver, esa pieza, esa, eso está en granito, eso es una pieza en granito. El granito de acá de España es un granito muy compacto, muy fiable. Lo mismo es muy duro, destroza las herramientas, pero te permite que es muy fiable porque la dureza es la misma en toda la, en toda la, en toda la piedra, en toda la pieza. Entonces eso, eso te da unas libertades, una confianza que sabes exactamente hasta dónde puedes llegar. Exacto. Es muy fiable, es una piedra muy fiable. O sea, que con el mármol tienes las, las pequeñas betas, las pequeñas micro fracturas. Este granito es un granito de, 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 de cantera, de, sacado a unos 40 metros de profundidad y es un, es una maravilla de piedra. Sí, bueno, le comento, le comento acá que cualquier artista no hace una obra de esta, ¿no? Esto es una obra muy laboriosa, muy laboriosa y de mucha sensibilidad. Mira, aquí está otra que también pertenece. Bueno, aquí viene ya la cereza del pastel. Parece que esto es en bronce, cabezas en bronce. Sí, son, 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 son bronce. Es una serie en bronce que estoy, estoy realizando ahora. Finalmente, esta, 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 esta pieza anda por, por Australia. Esta, y es un marquito. Esta pieza termina en Australia. Un hombre montado en un marquito pequeño y tiene como unas alitas de mariposas atrás. La pieza se llama Regreso a Itaca. Es el, el eterno, el eterno, el eterno, el eterno viaje, el eterno retorno a casa. El eterno recuerdo y el sueño de que, de que siempre puedes encontrar un sitio donde, del que puedas convertir en tu hogar. Exacto. Bueno, aquí vemos un hombre con una cabeza, aquí está la corredera ahí que parece que fuera un monedero de, monedero. Explotar. Sí, se llama contención. Esto es en plan de que tienen lo que tienes en la cabeza a punto de reventar y ya no hay manera de aguantar la, la mala hostia y lo demás. Pero hay que aguantar el tipo. Y esta es una carátula, es una, como una cara, algo así de, como un monedero. Sí, es una mujer pez. Es parte del juego también de la inmigración. En Cuba, nosotros los cubanos emigramos normalmente por el mar, en Barça. Casi que nos convertimos en peces para poder buscar ese sueño. Y a muchos les ha costado la vida, pero eso de jugar esa mimetización de ese juego, de conviértese en lo que sea por tal de encontrar eso, tu hogar, al final. Muy bueno, muy bueno, muy bueno. Muy bueno. Entonces, aquí viene también lo mismo, ¿no? Otra mujer pez también ahí como que respirando. Sí, buscando. Sí, señora. Bueno, aquí hay un hombre ya, pues, que tiene unos cuernos en la cabeza. No sé, pues, qué será. Esto es una gollezca. Esto es un homenaje a Goya, a las gollezcas, además a las piezas de Goya. Es un tío que, un artista que me gusta mucho. Sobre todo todas sus pinturas negras. Aquí se ve de perfil con los... Bueno, aquí hay otro que también, pues, parece que es otro pez que está en la cabeza, ¿no? De la persona. Sí, esto es un poco la metáfora de comido por la comida. Sí, señora. Sí, es cierto. Es cierto. Es muy cierto. Es muy cierto. Usted cocina una mano, por decir algo, y la cocina con todo y condimento y se le echa al perro y el perro se la come. Sí, 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 sí. Y bueno, ahí está, bueno. Vemos ahí toda esta temática muy importante. Un caracol, parece que es. Sí. Un caracol, sí, una caracola. Es una... un juego. Pero en estas piezas, si te has fijado, no sé si te has fijado el detalle, que principalmente son espectadores. Este se llama los viajes de Weaver. Casi ninguna de estas piezas pequeñas, que son cabezas, tienen boca. O las tienen tapadas, o las tienen tapadas. Sí, ahí está, sí, aquí. Es un juego de la... de la incapacidad dentro de todo este maremándum de información, del light, de esto, de lo otro. El lograr que las individualidades sean... se puedan expresar libremente, o simplemente hacerse notar como individuos. Últimamente todas las tendencias son a colectivizarnos. Yo necesito a los individuos. La masa me asusta. Yo, yo, yo adoro, yo adoro a las personas. Pero las masas me asustan y a veces hasta me desagradan. Ok, bueno. Aquí vemos también una cabeza, pues, una cara con unas escaleras en la cabeza. Puente roto se llama esta pieza. Es, es el juego de que tiene el momento que has roto todos los puentes y, 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 o te queda tirarte al abismo o crear nuevos puentes. Así es, así es. Es muy cierto. Cada cual en su cabeza está... Oye, aquí hay una... Como una... Con dos cerdos. Con dos cerdos mirando y diciendo, ¿hay alguien ahí? Es el título de esta pieza. ¿Hay alguien ahí? Y la vez arriba es un círculo con un hueco, un hueco en la cabeza del personaje. Y el cerdo está como, como eso, buscando, ¿hay alguien? ¿Hay alguien? ¿Hay alguien aquí detrás de esta, de esta calcasa? Sí, señor, señor. Bueno, maestro, yo lo felicito porque hay que... Eso, eso se llama... Eso es mental, eso es un cerebrazo que hay que echar ahí bien, bien, bien detenido, porque no es cualquiera que hace eso, ¿no? Me, me gustó mucho. No, a ver, a ver, mira, a ver, una, una... Es una ventaja lo que tenemos los latinos o los queracos de sociedades donde ha habido, por cubano primeramente, donde la escasez se hay y finalmente tú tienes que desarrollar la imaginación. Y además, lo que nos hace individuos, lo que nos hace maravillosos y lo que nos hace irrepetible, es lo que seamos capaces de imaginar y crear. Exacto. Finalmente, es el papel que tenemos los artistas, aportar a partir de nosotros mismos, de nosotros mismos, sin competir con nadie, ni contra nada, ni queriendo ser, que te guste. Cuando tú creas las cosas, tienes que elegir la razón correcta, y la razón correcta es hacer lo que te hace feliz. Exacto, exacto, así es. Sobre todo, esa escultura que aparece, que es el puente roto, me parece bastante importante, porque hay que seguir buscando, buscando, así sea que este lado acá no esté, funciona por acá, pero tiene que funcionar de alguna forma, no hay que darse por vencido. Ahora, lo importante es esto, maestro. Bueno, yo quisiera que usted le diera un mensaje muy especial a los artistas jóvenes que están comenzando, que de pronto dicen que les salió mal y que de pronto se ponen deprimidos y que ya no quieren hacer nada, porque dicen que no sirven para eso, pero simplemente porque la obra salió mala. A ver, mi experiencia particularmente, a donde yo he llegado, he llegado gracias a mis errores, a mis equivocaciones, a mis fracasos. Yo, volvemos a lo mismo, como tengo la ventaja de ser un autodidacta, yo he aprendido a partir de mis equivocaciones, y de hecho he creado todo un lenguaje a partir de mis errores. Hay una anécdota que a mí me gusta mucho de Giacometti, a Giacometti todo el mundo le preguntaba por qué hacía las figuras así, y él modestamente un día le dijo, mira, yo lo he intentado hacer como los demás, pero no me sale, no me sale. Y es lo mismo. Finalmente lo que tienes que, lo que dice, más es no se puede tener miedo al fracaso. El fracaso es un punto de partida para lograr algo. Y es un proceso de aprendizaje duro, pero es un proceso de aprendizaje y nada más. Exacto. Bueno, una pregunta muy importante, que es la más importante de todas, maestras. Si usted va con el señor José María Aznar, va con diferentes políticos de la alta alcurnia, como decir algo, un dargarín creo que se llama, el príncipe. Bueno, el dargarín ha estado caído de gracia, ya pasó por la prisión, por coger lo que no debía. Lo tuvimos guardado en la cárcel rapidito. Bueno, bueno, entonces, bueno, la gente fina, por decir algo. Entonces usted va con un smoking y todo el mundo va elegante y hay música de viento atrás, música de sabor. Y de pronto usted mira así hacia abajo y usted se acuerda que usted está haciendo una escultura allá en su taller. Hombre, y le falta una pieza que es la última que le hace falta para terminar la escultura. Y usted ve eso ahí. ¿Qué hace? ¿Lo coge, lo deja o sigue como si nada? Sí, sí. Puede que le pida ayuda a nadie. A mí no te lo necesito, pero ¿me puedes ayudarme a llevarlo a casa? No, no tengo ningún problema con... No tengo ningún problema con las clases ni con esa historia. Al final son iguales que nosotros con un poco más de barniz que se ponen, pero no tengo ningún problema. ¿Es lo mismo? Es lo mismo. Claro, claro, claro que sí. Bueno, maestro, ya para el futuro, ¿qué organiza usted? ¿Qué piensa hacer con sus obras? ¿Qué planes tiene? ¿Qué organiza? Bueno, a ver, ahora mismo yo formo parte de un colectivo, bueno, de dos colectivos. Mínimo tamaño grande, que es un colectivo bastante grande de escultoras acá en España, a nivel nacional. Y lo más próximo que estamos organizando es un homenaje a Martín Chirino, con la Fundación Martín Chirino, en la sala Martín Chirino, que puede ser muy interesante. Y desde mi otro grupo, que es más acá en Castilla-La Mancha, Trazo 7, estamos organizando varias exposiciones por lo que acá se le llama la España vaciada, que son pueblos preciosos, maravillosos, pero que con todo este problema de la industrialización, de esto y lo otro, se van despoblando. Y estamos buscando la manera de sacar el arte de las grandes ciudades y llevarla a los pueblos, a las pequeñas ciudades, estamos organizando un par de eventos en esa cuerda multidisciplinario con, no sé, 80 artistas, eso será para mayo o junio, y ahí andamos, y estás invitado, si quieres participar en cualquiera de estas locuras. Hombre, claro, claro que sí. Bueno, ojalá se consiguieran los pasajes también, que eso es importante. Ah, bueno, los pasajes se consiguen rápido, el problema es pagarlos. Muy bien, muy bien. También se puede enviar por la obra, por paquetería, es una ventaja que tenemos nosotros. Los cantantes tienen que ir a cantar, nosotros podemos enviar las obras por paquetería. Exacto. Es muy bueno. Pues, estás invitado a participar a cualquier cosa que buscamos acá, esta es tu casa. Muchas gracias, muchas gracias. Igualmente acá en Barranquilla, pues, cuando usted desee venir, pues, acá lo esperamos con las puertas abiertas para disfrutar, pues, de todo esto. Ambiente tropical por acá, que hace un solazo fuerte ahora mismo, en esta época. Acá se rascas un frío que no te cuento ahora mismo. Si quieres, te puedo mostrar un poco lo que es el taller. Ok, me parece muy bien. Claro, que tengo acá. A ver si puedo cambiar acá. A ver. Esta cosa... Bueno, te lo dejo. Ahí salió el dedito, sí, señor. Bueno, ahí vemos allá dos esculturas al fondo que parece que son tallas en piedra. Un granito. Piedra, esto es granito. Esto es granito, esta pieza es mortero, y ves, todo alrededor es... El centro este más o menos, pero todo lo demás es caos. A ver, mira, esta es otra pieza que está en proceso. Mira, esta es la de papel que mostraste. Y esta es una pieza que está en proceso, que es un mármol de gran formato, bueno. Y esto son obras en cerámica. Obras en cerámica. Maestro, entonces, ¿ustedes bien trabaja la cerámica? Sí, 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 trabajo el gris. Al fondo es el horno, tengo un horno bastante grandecito, todas y todas son en pieza. Y acá, el cuartito del polvo. El cuartito del polvo donde estoy preparando las últimas obras. ¿Obras en piedra? En piedra, sí. Y ahora, casi todo lo que tengo proyectado para este año es piedra. Quiero trabajar la piedra porque tengo varios, varias historias que la piedra es lo que me interesa ahora. Vamos a ver si sobrevivo a ella. Exacto, muy, muy, muy bien, bien, bien. Bueno maestro, ya pues, ya para terminar, pues, ¿qué desea agregar acá a este programa Jaine de La Hoja Sin Límites? No, más que nada agradecerte la oportunidad de estar ahí de esta plataforma para mostrar mi trabajo, lo que pienso, lo que hago. Me parece que es un buen buen trabajo, una buena oportunidad y eso, seguimos en contacto haciendo cosas. Pues, muchísimas gracias caballero. Bueno, muchas gracias a usted maestro por aceptar mi invitación y por, pues, venir aquí que es importante también, pues, la proyección de que, de que los estudiantes conozcan, pues, obras de otros artistas en otro, en otro sitio. Esa es la función. Ok, caballero. Bueno maestro, nos vemos en la próxima. Un saludo, un saludo grande para todos, para Agua Barranquilla. Igualmente, la arenosa. Hasta luego. Hasta luego. Nos vemos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!